Hay mascotas y habilidades míticas que han llegado a cambiar la historia del juego Hace más de dos años apareció por primera vez Hayato y la comunidad en ese entonces se volvió loca Luego hace poco llegó Bastión, la mascota, el monito Y el mundo competitivo de Free Fire cambió drásticamente y evolucionó hasta lo que conocemos el día de hoy Y durante la historia del juego han pasado habilidades de personajes y mascotas Que han ido dejando su granito de arena para hacer este juego lo que es hoy Y el día de hoy ha sucedido nuevamente Comenzando con que este mes de julio está siendo una locura en Free Ya que están pasando cosas que nunca desde que juego habían pasado Primero la llegada del set angelical y los pantalones que gente sinceramente pensé que no volverían a salir Entonces aproveché la recarga doble y comencé a sacar todo La verdad no tenía fe, dije con que me salgan los pantalones con los dos mil y pico de diamantes que recargué Quedo agradecido Pero para mi sorpresa con muy poquitos diamantes No solo me saqué los pantalones y los zapatos que siempre me han encantado Sino que terminé sacándome todo También volvió la XM8 evolutiva y está pegando de forma diabólica Pero ahora viene lo que más me sorprendió Cuando vi que Garena había sacado la mascota del tiburoncín La verdad gente no le di mayor relevancia Porque la mayoría de mascotas que sacan últimamente son una basura Diciéndolo de forma muy honesta Pero luego leí que además de dar 4% de velocidad Que es mucho más de la mitad de lo que da Kelly Se la daba a todo el equipo Tuve un flashback Así de cuando salió Bastión Y dije Está pasando de nuevo Quizás en clasificatoria no le vayan a dar tanta importancia Que de por sí es bastante útil Y ya se los voy a demostrar Pero en el competitivo Esta mascota será casi obligatoria Porque para decírselos en palabras muy sencillas Y en resumidas cuentas Es una mascota Que te da más de la mitad de la velocidad que te da Kelly Y no solo a ti Sino a todo el equipo Quizás todavía no estén dimensionando la importancia Pero dura 5 segundos Y tiene 4% de velocidad aumentada 4% de velocidad durante 5 segundos es demasiado Créanme que sí Así que me puse a probar Y me coloqué un combo de habilidades Que potenciaran la velocidad Por un lado Kelly Por otro lado Joseph Que nos potenciará velocidad al recibir daño Es decir Tenemos dos fuentes de velocidad directas Con habilidades Y una indirecta con la mascota Que además va a beneficiar a todo el equipo Hayato para ser más fuertes en los 1 vs 1 Y Wukong que nos dará ese plus de agilidad Para rushear de forma muy brutal Ok gente Quiero comenzar con lo brutalmente bueno Que es esta mascota para los 1 Bueno este combo de habilidades en general Para los 1 vs 1 Y además de lo chetada Que está la XM8 Gente de verdad que cuando combinan todo esto Es demasiado útil Pero demasiado gente Aquí como pueden ver Está muy fácil levantarla Mira actualmente con el arma Y es que nada gente Hasta el pecho Las pegas Y ojo Aumentas la velocidad Aprovechas el plus de velocidad Aquí gente me trabé Pero te la puedes pasar rusheando Toda la partida gente Todas las partidas Me la pasaba rusheando Y es que tienes tremenda ventaja Porque los enemigos No esperan ni la velocidad Ni el daño Que les puedes meter Por aquí Nos vamos a llevar al último Ahí cataplan Y ojo Presten atención Tiro emote Y la publicidad Me caga el emote Y nada gente Una muestra más De que la XM8 Está brutal gente De verdad que Aprovechen la gente Si tienen la oportunidad Sacarla Sáquenla Y aprovechen la gente Porque de verdad Que está demasiado brutal Vean eso Que es eso Garena Ok gente Ahora si vamos a hablar Del famoso y susodicho Tiburón Cáceres Que tienes una bulla Con ese tiburón Y no nos dice Que es lo que hace el tiburón Bueno Presten atención Aquí nos vamos a ver Primero Activamos el tiburón Automáticamente Y vean eso Parece que estuviera surfeando Entonces Vamos a aprovechar Esas cantidades de velocidad Ah Esperen Esperen Es que no solamente Tenía velocidad aumentada Yo En ese momento Tenía velocidad aumentada A todo mi equipo 4% adicional Es mucho más del 50% Es aproximadamente El 60% De lo que te da Kelly A todo el equipo Es decir Cuatro integrantes Tienen velocidad aumentada Gente Eso es demasiado Gente Eso es demasiado Gente Eso es demasiado O sea Las posibilidades son infinitas Gente Aquí terminamos ganando la partida Y presten atención Aquí en este clip Se nota un poquito más a detalle Ahí aumentamos la velocidad Entonces luego Me di cuenta De que trae uno por la espalda Y vean la velocidad Con la que me subo Me devuelvo Y me lo termino llevando Gente Presten atención Porque se los voy a mostrar En cámara lenta Y aún así Se va a ver muy rápido Primero me bajo a este Me activo al pato Como pueden ver Saben Al pato No al otro payaso Al tiburón Saben que se activaron Al tiburón Porque aparece en enfriamiento Es decir Aparece un poquito más opaca Entonces a partir de ese momento Tienes velocidad aumentada Para hacer lo que te de la gana Sobre el mapa 4 o 5 segundos O sea 5 segundos En los que vas a tener Demasiada velocidad Y a esto Súmenle a Kelly Y a esto Súmenle De que de pronto Me den un disparo Y me activen a Joseph Gente Es demasiado Creo que lo más satisfactorio Y lo que deben gente O sea Aprovechar con esto Bueno Hay algo aquí Que quiero aclarar Y es que como pueden ver Bajé a un enemigo Pero no se me activó el pato Porque debo estar Aproximadamente 20 metros Es decir Debo estar un poquito más cerca Por lo cual Es muchísimo mejor Para rushear O sea El pato gente Este El pato El sapo Este El tiburón Lo van a aprovechar Gente mucho más Cuando rusheen Cuando estén en situaciones Aquí complicadas Aquí me voy a terminar Llevando al segundo Luego Viene el otro Y lo voy a atender Y gente También la importancia De tener un combo De habilidades Que te ayude Y como pueden ver Wukong Y Joseph Y Kelly Me dan demasiado Aguante Ahí Vieron La potencia de Joseph Me dio muchísima velocidad A veces que ni llegas A controlar tanta velocidad Gente Pero luego Me los termino Llevando a todos Y fue simplemente Gracias a una excelente Combinación de habilidades Gente No es que yo sea Un jugador muy habilidoso Créanme Que con otros Con otras habilidades No me hubiese llevado A todos estos enemigos Pero eso es lo que radica En ser uno Un jugador inteligente De saber aprovechar Con qué habilidades Puedes sacar más potencia Aquí me iba a meter por detrás A bajar el enemigo Que quedaba Y nada gente Ahí nos terminamos Llevando la ronda Vean que no es necesario Ser habilidoso Para aprender a rushar Como un loco Ahí me activo Wukong Y como pueden ver Aproveché el plus de velocidad De Joseph Porque me hicieron daño Y además de eso Aproveché el plus de velocidad Del tiburón Porque en ese momento Se me activó Entonces aprovecho Dos fuentes de velocidad Y gente Que esto para rushar Es brutal Gente Pruebenlo De verdad O sea no me crean Gente Ay activo a Joseph Y vean Me le termino agarrando Gente no me crean No me crean Pruebenlo Pruebenlo gente Esto es muy brutal Me acabo de emitir Una casa Y me los acabo De bajar a todo Gente Esto es muy brutal Es que como les digo Gente no me crean Nada de lo que yo les digo Simplemente vean Como se los demuestro Y vayan ustedes mismos Y lo prueban Obviamente gente El tiburón no va a hacer Todo el trabajo Para poder lograr resultados Debemos tener Una combinación Adecuada de habilidades Lo que yo siempre les he dicho Es que las habilidades Que yo utilizo No son siempre las adecuadas De pronto Con otra habilidad activa Pudieran sacarle Mucho más provecho Al tiburón Pero realmente gente Lo que yo les traigo Es para que ustedes Se motiven A probarlo gente Porque esto es lo importante Que ustedes vayan Prueben el tiburón La prueben con Alok De pronto Aprovechen la velocidad De Alok Lo que trato de decirles gente Es que no se limiten Ni se queden únicamente Con lo que yo les traigo Ahí como pueden ver A mi me funciona Pero porque yo busco Unas habilidades Que tengan Que se relacionen Un poquito Con mi estilo de juego Como pueden ver Yo soy un jugador Que me gusta Jugar explosivo Pero de forma Muy inteligente Entonces eso es lo que Trato de hacer siempre gente Probar las cosas Pero gente Siempre con una combinación De habilidades adecuada Me gusta Yato Porque te da daño Me gusta Yose Porque Yose Es una habilidad brutal Que te da Muchísima velocidad Kelly Kelly que nunca Que nunca está de más Cuando queremos Ser jugadores Un poquito más agresivos Y nada gente La verdad es que esto ya queda A sus propias conciencias Y a sus propios criterios Gente Yo no les digo que jueguen Exactamente como yo Simplemente gente De que se atrevan A probar combinaciones nuevas Esta mascota Te va a ayudar A reposicionarte Realmente bien Quedo uno Versus todos Y aquí me voy a bajar Al primero Y presten mucha atención Gente Porque esto Para mi Es lo que más Serviría en competitivo Imagínense 5 segundos De velocidad aumentada Podría un equipo Ganar muchísima velocidad Entonces vean Ahí me la bajo Se me activa la mascota Entonces me Vean como se mueve Wukong gente Parece que tuviera Un nitro gente Pero luego Aprovecho la velocidad Para seguirme reposicionando Me cubro Y me los termino Llevando a todos Vamos a hacer un breve Repaso de lo que fue Esta jugada Comenzó muy normal Me bajo al primero Pero luego Con el segundo Que me bajé Gané un plus De velocidad Que no solamente Me ayudó Por eso pensé En Wukong Porque con Wukong Puedes moverte Un 4% más rápido Que es bastante Aunque no lo crean Y luego Aprovechar ese Porcentaje de velocidad Aumentada Para reposicionarte Detrás de una caja Y terminar Reventando al enemigo Gracias a la cobertura Y es que nunca Se lo esperan Gente nunca Nunca La desventaja De pronto Que le encuentro A esta habilidad Es esta De que Si estamos lejos No se va a activar Entonces ese es de pronto Uno de los problemas Que les veo Porque sería interesante Bajarse un enemigo De lejos Y aprovechar Esa velocidad Para rushar Pero aún así Gente No les digo Que es Tremenda habilidad De que Wow De que es la mejor Mascota que han sacado Porque no les voy a mentir No es así Vean Aquí se me activó Entonces aprovecho Esa habilidad Y vean como corro Corro Llevaba el arma en la mano Gente Y estaba corriendo Como si nada Me gustaría que esos Influencers científicos De Free Fire Que la verdad no me gusta Mucho ese contenido Pero me parece muy útil Que hacen experimentos Gente Le sacaran pruebas A esta habilidad Porque estoy seguro De que hace mucho La diferencia Y bueno Nada gente No ofendí a nadie Ni mucho menos Simplemente Que no es un contenido Que me guste mucho Hacerlo Pero si me encanta Verlo Si me encanta Ver como ponen A un jugador con Kelly Y un jugador sin Kelly A correr Y muestran Que tanto hace la diferencia Gente De verdad Que ese tipo de contenido Enriquece mucho A la comunidad Y nada gente Este es que el video de hoy Sé que les va a servir Demasiado Este combo de habilidades Ya gente Para aclarar Y ampliar Lo que estaba diciendo ahorita No es que vayan a ser Grandes maravillas Pero si les aseguro Gente Que esta mascota Va a cambiar Completamente Las leyes Del juego En el competitivo Porque muchos equipos La van a comenzar A utilizar Y a sacarle Muchísimo provecho Y a combinarlas Con otras habilidades Y nada gente Se acordarán de mi Cuando vean esta mascota En el competitivo Y a los equipos Aprovechándola Y nada gente Gracias porque hace hasta el fin No olviden seguirme En mi cuenta De esta gran roba Casa de Splend Siempre estoy subiendo Contenido también por allá Dejándole consejitos Y regalándoles Diamanticos De vez en cuando Suscríbanse al canal Activen la campanita Gente He estado algo inactivo Estos días Pero ya voy a volver Con toda Y nada gente Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.